La víctima relata. Lo que pasa es que dos sujetos me sentaron, me cogieron en la tarazana, dice que una salida como prepago, y resulta que en la casa me comenzaron a extorsionar, y hacerme preguntas, haciéndome que eran narcos, y comenzaron a drogarse, a abusar de mí sexualmente, y iniciaron a golpearme, a agredirme, y no me dejaban salir. Llamé a la EQ911, pero no llegaban, no daban con el lugar, y ellos lo que hicieron fue coger mi teléfono y quitarmelo para que no me comunique con nadie. La mujer logró salir a las 6 de la mañana de este martes, de un condominio ubicado en Kennedy Norte. Llegó un patrullero y nos fuimos con el patrullero al lugar, y ellos no querían abrir la puerta, con decirles que nos encerraron a los policías y a mí, y no nos dejaban salir, y amenazaban que no sabíamos con quién nos habíamos metido, que ellos son bien peligrosos, así. Finalmente la policía logró aprender a los dos sujetos, y los pusieron en manos de las autoridades. Al momento se puso en conocimiento la Fiscalía el cometimiento de un presunto delito de abuso sexual. Esta noticia del delito la trajo a conocimiento agentes, aprensores, se aprendió a dos ciudadanos quienes serían los responsables de este hecho. Inmediatamente la Fiscalía, para constatar las aseveraciones de la víctima, dispuso a la práctica de una valoración física y una valoración ginecológica. Catalina García, 24 horas.